Me estoy rotando en mi lágrima ese amor En una copa le necesito dar el licor Beso y mezclarle en esas copas el dolor Y el sufrimiento que me hiciste de tu pasar Si yo me embriago ahí es para olvidar A ese amor que me ha pagado con un mal En cada lágrima me estoy derramando Si reflejando que me hiciste tu sorrir